El 7, 8 y 9 de octubre vamos a tener la posibilidad de participar de nuestro IX Congreso de Administración, el VI Congreso de Administración Internacional y el V Congreso de Ciencias Económicas. Vamos a tener espacio para que nuestros docentes puedan exponer sus trabajos de investigación, además de paneles de profesores internacionales invitados en Administración y Contabilidad, así como también un panel especial por la investidura de sus participantes en política financiera y monetaria, donde van a participar el Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, el Presidente de Banco y también el Ministro de Economía de la Provincia de Córdoba, además de nuestros clásicos paneles de empresarios de la región y de egresados de nuestra casa. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.